Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, a pocas horas entonces de lo que el sindicato ha decidido de dar esa tregua al gobierno de 48 horas, ellos están pidiendo entonces conversar con el presidente de la República, Ollanta Humala, para solucionar definitivamente este problema que pues aqueja a toda la región Junín, por decirlo así. Ellos también han pedido conversar con el ministro de Trabajo para que les diga de una vez por todas cuál va a ser la situación laboral de los más de 3.500 trabajadores del complejo metalúrgico Doerran. Esa es la situación entonces que teníamos desde ayer. El panorama de hoy, Cristian, es como lo que vamos a mostrar a continuación. Comercios trabajando con normalidad, muchos de ellos abiertos, otros cerrados, como ya informábamos muy temprano. Aquí normalmente el día comienza a las 8 de la mañana. Según los mismos pobladores nos comentaba Cristian de que, bueno, hace tres años cuando el complejo metalúrgico estaba operativo. Aquí el día normal, común y corriente de todas las personas empezaba a las 5 y 30 de la mañana. Pero a raíz de que el complejo metalúrgico ha entrado en paralización, o sea, no funciona, no opera, pues definitivamente ellos ya inician su día un poco más tarde, como a las 7 y media, 8 de la mañana. Lo que vemos también a nuestra derecha es un grupo de policías que ha llegado tan solo hace unos minutos a la zona esta donde me encuentro, que es Marcaballe, en la Orolla Antigua, como se denomina esta zona. Este es el grupo de policías, este es el grupo de policías, entonces, que podemos ver a esta hora. Este es el resguardo policial. El panorama está tranquilo, las personas están haciendo su vida normal a esta hora de la mañana. Lo que sí, Cristian, te vamos a mostrar es las declaraciones de Patricia Orihuela. Ella es una madre de familia que nos comenta, pues, de qué manera está siendo afectada, entonces, esta paralización del complejo metalúrgico desde hace tres años a su familia. Vamos a escuchar precisamente sus palabras. Adelante. Ir de una vez al gobierno peruano que de una vez por todas dé solución a nuestro problema, ya que hemos recurrido a tantas instancias y parece que no nos hacen caso. Parece que para el gobierno la Orolla no existiera, porque ahí casi ha ido por nueve mineros. Y acá en Orolla somos un montón de gente, son 3.500 trabajadores que van a quedarse sin trabajo. Y por favor, nosotros pedimos, por favor, al presidente Ollantumala que de una vez por todas dé solución a nuestro problema. Ya que si no es así, nosotros aún con nuestras vidas vamos a defender y vamos a hacer lo mejor. Ustedes están de acuerdo con que la empresa reinicie sus operaciones. Ustedes están de acuerdo con el trabajo que está haciendo Doe Rangatay. Así es, porque de los nueve proyectos ha cumplido ocho. Solo nos falta un proyecto. Y yo no sé por qué tanto problema tan solo por un proyecto, ya que ocho proyectos ya ha cumplido. Orolla es la única ciudad que tiene... Bien, Cristian, entonces este es el panorama a esta hora de la mañana aquí en el distrito de La Orolla. Además de esta lluvia, pues, que no nos deja tranquilos en alguna... En algún momento del día, todo el día estaba lloviendo desde anoche. También se escuchaban muchos truenos de aniso. Este es el panorama, entonces...